¿Cómo se hace el testeo? ¿Cómo se hace el procedimiento? Es muy simple, se desinfecta la piel con alcohol, después con una lanceta se hace la punción, sale una gotita de sangre, esa muestra se toma en un tubito capilar y se pone esa gotita en un test, en un cassette y después se hace una corrida, la muestra es como que va corriéndose en ese cassette y da una línea sola cuando es negativo y dos líneas cuando es positivo. Entonces es como un test simple de embarazo que generalmente la gente lo conoce porque suele comprar en farmacias a veces, así que bueno es algo muy parecido, es muy simple. ¿La gente de alguna manera a lo largo del año se va acercando en esto ante las dudas, tratar de justamente chequear y quedarse seguro? En general no, van primero a ver a la infectóloga, a la médica y el médico pide el análisis, la mayoría de las veces es por pedido del médico. Y de los años que se llevan haciendo este tipo de iniciativas, o digamos todos los primeros de diciembre, ¿cómo venimos al menos este año en cuanto a cantidad de gente que se haya acercado al lugar a hacerse el testeo? Se acercaron, sí, bastante, pero quizás creo que no se han enterado, la gente está muy ocupada, está trabajando y a veces por ahí no puede concurrir en este horario, por eso dejamos abierto para que vengan en cualquier otro momento a hacérselo. ¿Alguna recomendación especial para venir a hacerse el testeo o no? No, no, nada, vengan directamente, espontáneamente y nosotros les hacemos el test. Y si no, bueno, en otro momento que vengan al laboratorio. Después, bueno, por ahí quería recalcar que se hacen otros controles de rutina en las embarazadas, siempre obligatoriamente a las embarazadas se les hace el control de HIV también, y bueno, y después en otros casos también por problemas de salud, a veces por cirugía, se pide también el test de HIV. Así que tenemos bastantes personas testeadas en el pueblo porque se hacen por otros motivos. En testeos así de este tipo, por ahí quisiéramos que venga más gente. ¿A lo largo del año, cuáles serían los horarios del laboratorio para acercarse a hacerse el testeo? Conviene que vengan entre las 8 de la mañana y las 9, 10, que cuando nosotros estamos haciendo extracciones, porque después ya más tarde empieza el procesamiento de las muestras. Entonces nosotros ya tipo 9 tenemos todas las muestras sacadas y empezamos con los análisis en sí, que eso también nos lleva tiempo, después el informe, entonces ahí conviene que en ese horario ya no vengan porque nos interrumpe. Mejor antes de las 9 de la mañana. Mejor antes de las 9 de la mañana. Mejor antes de las 2 meses. Gracias.